Seguimos en el living, recibimos a Marcelo Aquistapache, él es el director de SICAMA, el Centro de Investigación y Control de las Adicciones, es mentalista, ha trabajado muchísimo también con la policía en algunos casos muy emblemáticos de nuestro país. Gracias por acompañarnos, Marcelo. Por favor, un verdadero placer estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, ya vamos a estar hablando también de tu libro y de SICAMA, que ayuda a un montón de personas para poder controlar sus adicciones a través de un método que aprendiste hace ya muchos años, pero la idea también es conocerte a nivel personal y hacer un recorrido de todo lo que has pasado. Ya de chico, por lo que tengo entendido, vos naciste en Mercedes y estuviste viviendo en el interior porque tu papá era gerente de un banco y tenía como los traslados. Correcto. Y ya de chico tuviste como algunas señales de que algo pasaba en vos o que de repente tenías unas cualidades distintas a la mayoría, ¿no? Sí, en realidad siempre digo que todos tenemos un potencial que no lo desarrollamos. Básicamente los niños a nivel del subconsciente, que es el cerebro primitivo y es nuestro verdadero cerebro, tiene un potencial extraordinario y no lo utilizamos. O sea, la capacidad de adelantarse a los acontecimientos está en los hombres y está en los animales. Entonces, que no lo usemos no quiere decir que no funcione. Y ahí está un poco a veces, uno empieza a cohibir porque desde el punto de vista físico piensa que no es posible hacerlo. Entonces, ahí yo creo que es donde están un poco las limitaciones del ser humano. Pero en tu caso fue como innato, porque tú decís que todos podemos desarrollarlo, pero en tu caso lo tenías desarrollado de manera natural. Sí, no es que lo tuviera desarrollado. Es que yo entiendo que la mayoría de los niños lo tienen, no lo utilizamos. O sea, en el caso mío era como una extensión de los sentidos. O sea, yo en realidad siempre estaba, digamos, dependiendo de la edad, eran los estímulos que uno generaba. Por ejemplo, cuando era chico quería ser el primero siempre en atender el teléfono o el timbre. Y bueno, lo que pasaba era que al principio, digo, no nos dábamos cuenta, yo escuchaba el timbre y iba a atender. Y cuando estaba llegando recién sonaba el timbre. Pero yo ya lo había escuchado previamente, lo mismo el teléfono. Entonces, eso llevó a que de alguna manera mis padres, digamos, pensaban que tenía algún problema auditivo. Y en realidad no era así. O sea, lo que pasó fue que cuando, justamente como tú decías, nosotros somos de Mercedes, a mi padre lo trasladaron a Durazno, yo hice primer año de escuela en Durazno. Y lo que me pasó ahí fue que los primeros días de clase me empezó a generar problemas porque yo escuchaba la campanilla y me levantaba unos segundos antes que sonara. Entonces, bueno, la maestra pensaba que yo era, digamos, nervioso, que de alguna manera le alteraba la clase. Y los primeros días pasé en dirección. Hasta que una maestra, una practicante, digamos, se ve que entendió y me dijo, bueno, lo que tenés que hacer es esperar que se levanten los otros niños y después tú te levantás. Y bueno, fue lo que empecé a hacer. Esperaba que los otros se movieran para hacerlo yo. Y de alguna manera eso entiendo que atrasó un poco o cohibió un poco el potencial hasta que volvió a surgir. Después empecé a prestar atención años después. ¿Y en tu casa lo podías hablar? ¿Tenías apoyo familiar? ¿Tenías la posibilidad de decirle a tu mamá ¿me pasa esto? Bueno, en realidad quedó bastante... Lo que ocurrió eso en la primera infancia, después quedó como cohibido, como te digo, durante muchos años. Quedó guardado. Quedó guardado, no se habló. Y hasta los 13, 14 años que me empezaron a pasar una serie de cosas que, bueno, empecé a prestar atención. Y después, a los 17 años, bueno, justamente conocí a Fabio Puentes en Tacuarembó, en otro traslado de mi padre. Y bueno, y ahí lo que me permitió darme cuenta del potencial que tenía el subconsciente, ¿no? Lo empecé a aplicar en el arte, lo empecé a aplicar en el estudio. Justamente, digamos, eran todos los estímulos de la edad. A los 17 años lo que uno quiere, de alguna manera, es preparar mejor los estudios o saber que te pueden llegar a poner en un examen. Entonces, ese tipo de desafío, de alguna manera, me fue permitiendo desarrollar un poco lo que quería hacer. Claro, porque hay una diferenciación. Te digo, porque estuvimos charlando también con Fabio Puentes la semana pasada. Y él, bueno, habla sobre engañar a la mente, en definitiva, para lograr determinadas cosas. Evadir el dolor, o tener un mejor rendimiento físico, o ser un mejor deportista. O sea, la engaño a la mente para poder tener mi objetivo. Pero en tu caso también hay como una visualización, o a futuro, o de cosas que pasaron en el... Son parte del pasado, pero que te llegan como imágenes, ¿no? Bueno, sí, digo, de hecho, la metodología que utilizo para colaborar en busca de las personas desaparecidas es lo que aplico, ¿no? Yo aplico una metodología y obtengo resultados. Quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. El tema es que la física, como la conocemos, no encaja en ningún lado. Entonces, siempre hablo de la física cuántica, ¿no? Que quizás es un poco atrevido de mi parte, porque, bueno, en definitiva he estudiado todo lo que he podido, pero, digo, la física cuántica, digo, tiene mil aspectos y mil visiones y mil descripciones. Entonces, yo trato de, desde mi perspectiva, aplicarlo, ¿no? O sea, la física cuántica, porque el espacio-tiempo en realidad no existe. El que, de alguna manera, inventa el tiempo es el cerebro inteligente para medir y controlar la información. De otra manera, sería imposible que hubiera podido desarrollar la posibilidad de ser una especie de procesador de información. ¿Por qué se saturaría de absorción de información, no? Digamos que el único raro, en toda la escala, digamos, es el cerebro inteligente. ¿Por qué? Porque el universo utiliza un idioma binario espacial atemporal. Es como una... siempre está en crecimiento. Es como una explosión. Hay un tema de tiempos. Claro. La naturaleza está hecha como imagen y semejanza del universo. También emite información. Y el subconsciente, o nuestro verdadero cerebro, también utiliza un idioma binario espacial, pero él absorbe información. Entonces, de alguna manera, el cerebro racional... Fíjense que cuando nosotros nacemos, venimos solo con el subconsciente. O sea, la tercera parte de nuestro cerebro se trata del cerebro primitivo. Y el cerebro racional, a medida que vas desarrollando el lenguaje, el vocabulario, y te vas volviendo cada vez más inteligente, él se desarrolla en 10 años, duplican tamaño al subconsciente. Y en realidad, digamos, es como una tecnología completamente diferente, porque el cerebro racional utiliza el lenguaje de procesamiento de datos lineal temporal. O sea, es como un nexo entre un mundo binario, que es la naturaleza, y un mundo binario, que es el subconsciente. Y el subconsciente queda una especie de calabozo al cual solo le llega la información como un goteo. Y ese goteo es de acuerdo a los intereses del cerebro inteligente. O sea, el potencial que tiene el subconsciente es realmente extraordinario. Sí, es muy interesante. Y no lo usamos. Claro, toda esa investigación que hiciste a nivel científico, pero de alguna forma también validar lo que vos haces. Porque me imagino que tuviste que enfrentarte a un montón de prejuicios en su momento. Sí, sí, por supuesto. Durante años. De hecho, estuve muchísimos años, digamos, sin decirle a nadie lo que hacía. Yo colaboraba de forma, digamos, anónima, por decirlo de alguna manera. Si bien las referencias y los contactos policiales estaban, no se sabía de forma mediática lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, yo trabajaba, tenía una agencia de publicidad, tenía una imprenta en su momento. Digo, yo trabajaba para multinacionales, hacía toda la parte de merchandising y promoción en punto de venta. Entonces, digamos, ser visto un director de una empresa que tenía ese tipo de vinculación comercial, como un vidente, como un psíquico, entendía que no se podía entender. Y más en ese momento, ¿no? Cuando se supo un poco lo que yo hacía. En el 2005 se filtró información de un caso que colaboré y de alguna manera quedé expuesto mediáticamente. Y, bueno, lo que resolví allí fue, digamos, tratar de desarrollar una metodología, tratar de documentar. O sea, mi profesión, digamos, de publicista también me permitía eso, acceder a medios. Estamos en un momento de que se puede documentar. O sea, todo eso también de alguna manera me dio respaldo. Y, como tú decís, o sea, esto me va a llevar toda la vida poder demostrar que lo que hago, digamos, realmente tiene un lineamiento científico. Totalmente. Lo que pasa, claro, voy contra la corriente, ¿no? Totalmente. De todas maneras, más allá de que vos decís voy contra la corriente, muchas veces el Ministerio del Interior te pidió colaboración y fue información que, con el paso del tiempo, se pudo verificar como real. La primera participación tuvo que ver con un niño, por lo que tengo entendido. Sí, el caso de Jonathan Viera. Jonathan Viera, sí. Que, bueno, lamentablemente murió de forma trágica. Sí, sí, apareció en una laguna de los cisnes, en Salinas. O sea, digamos que por parte de su familia creo que no lo reconocieron como tal. Este, el ADN dio similitudes, este, pero bueno, digo, las características, la ropa, la edad, o sea, lamentablemente a mi criterio era él, ¿no? Era él, sí. Este, lo que, digamos, de alguna manera fue el primer caso vinculante, digamos, del punto de vista de lo que yo hacía, que se pudo corroborar desde el punto de vista científico, ¿no? Eso me dio, de alguna manera, un respaldo a lo que yo hacía, porque, digo, mis primeras participaciones tenían una cierta incredulidad de mi parte, porque yo venía, veía, obtenía información, pero yo no sabía que si de alguna manera esa información que yo obtenía, luego se podía sustituir por la investigación científica. Y cuando la policía participó y de alguna manera empezó a corroborar que los datos que yo visualizaba eran reales y yo no tenía idea de conocer, ahí eso de alguna manera me empezó a dar un fundamento de credibilidad hacia mí mismo, ¿no? Como para poder realmente enfocarme y tratar de ayudar de esa manera. También está el tema de la interpretación, ¿no? Y allí hay otro camino, ¿no? Por un lado es la imagen que te viene y luego la interpretación racional que puede acercarte o alejarte. Sin duda, sin duda. Eso es a veces el, digamos, el talón de Aquiles que uno puede llegar a tener, la interpretación que puede hacer. A veces la visualización es correcta, pero cuando uno interpreta de determinada manera es donde se aleja. A veces el hecho de querer darle muchos detalles y ser muy específico en esa visualización me lleva a veces a equivocarme o alejarme un poco de lo que sucede. Pero si esa visualización yo la alargara, digamos, en términos generales, el grado de efectividad sería muchísimo mayor todavía, ¿no? Pero lo que pasa justamente a mí el afinado de esa visualización es lo que me permite ser más asertivo y que se pueda aplicar mejor la metodología en una investigación científica. Has trabajado en muchos casos, casos de verdad que muy emblemáticos, emblemáticos, lamentables obviamente de nuestro país, desde Miller, que fue como de los primeros casos en los que tuviste participación o aporte desde tu lugar. Bueno, el caso de Lola Chomnales recientemente, estuviste con Natalia también, Natalia Martínez. En el caso de Lola, ¿vos creés que es un caso que está cerrado 100%? Te digo porque la familia cree que hay un tercer implicado. Bueno, yo creo que el homicida, a mi criterio, es el que está procesado y que de alguna manera... Donde hubo coincidencia de ADN. Sí, hubo coincidencia de ADN, ¿no? Que pueda haber algún otro involucrado, que pueda haber otro que haya sabido y no haya dicho, puede llegar a ser. Pero por las características, o sea, yo tengo la credibilidad de que fue esa persona, ¿no? Tengamos en cuenta que ella venía con antecedentes similares de un abuso de una niña, de una jovencita de 15 años, unos años antes de que ocurría el caso de esta chica de Lola. Y por las características y la descripción y la visualización que yo había tenido, desde un principio yo pensé que era que viera una sola persona, digamos, un oportunista que vio la oportunidad, que la siguió desde un principio, que, bueno, se le fue un poco de las manos, quizás, porque por parte de ella hubo una resistencia que nunca pensó, porque si bien ella era muy delgadita, era una joven que hacía mucho deporte y hacía... Y se defendió. Y sí, a mi criterio se defendió y, bueno, él se sorprendió. Y, bueno, pero en sí ese caso, digo, si bien se resolvió gracias a la investigación científica al acotejar, digamos, el ADN, yo entiendo que el aporte que hice en un principio fue sumamente importante porque permitió localizar la mochila cuando no se había encontrado. Y eso, digamos, hice toda la descripción de la búsqueda, entregué la información y dos días después se generó una búsqueda y, bueno, apareció. Y si esa mochila, digamos, no se hubiera encontrado, en definitiva, no se hubiera podido acotejar el ADN, ¿no? Marcelo, estamos recibiendo un montón de mensajes. Nos preguntan puntualmente, nos mandaron hoy más temprano, sobre Ignacio Susaeta y sobre Enzo Terra. ¿Tú tuviste posibilidad también de estar en contacto con la familia de estas personas que hoy por hoy están ausentes de sus hogares? Sí, yo colaboré en ambos casos. Hace muchos años, ¿no? En el caso de Susaeta, digo, yo a los papás, los conocía y trabajé muchas veces en el caso. Es un caso que siempre me dio, no me genera desprendimiento, o sea, que no, a mi criterio, la persona no está fallecida. ¿Vos considerás que sigue vivo? Y por las características y todas las veces que colaboré, no me generaba desprendimiento la prenda, la cosa que quiere decir que está activo, o está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Y después lo otro era que siempre me venían visualizaciones de lugares diferentes. O sea, eso es cuando una persona, de alguna manera, se ha ido y de alguna manera está generando emisión de información diferente. Cuando una persona está fallecida, o sea, no solo te genera un desprendimiento, sino que la visualización cada vez que la haces es repetida, es la misma, porque es la emitida en el momento que la persona fallece, es como una generación de emisión. Y yo ahí describo, digamos, utilizo una metodología que se llama sustitución de percepciones, que por lo general voy de macro a micro. Pero, bueno, en el caso de Susa Eta, digo, cada vez que yo lo hacía, digo, no me generaba desprendimiento y siempre veía paisajes diferentes, por decir de alguna manera, ¿no? En el caso de Terra, del jovencito de Cistú. Sí, Enzo. Enzo fue hace muchos años, en el 2000 creo que fue. Yo le pasé información a la familia y, bueno, en su momento se buscó y después, digo, ahí la situación es diferente, ¿no? Es diferente. Porque tú notas enseguida que recibís una prenda o una foto, ahí tú podés captar si esa persona continúa con vida o no. Sí, me puedo llegar a equivocar, pero la efectividad es muy alta. Es muy alta. O sea, cuando el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. O sea, como que fuéramos un GPS que emitimos información. Lo que no tenemos es tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada puede hacerlo. Entonces, por eso es que pido la foto, la fecha de nacimiento, fotografía, y, perdón, una prenda de la persona. Entonces, yo lo que hago es buscar la emisión que esa persona está generando. Es como que fuera un celular y lo llamo. Yo envío la señal. Si la persona está viva, interactúa, vuelve a través de la corteza terrestre la información y yo recibo la información de lo que la persona está emitiendo. Por lo general, bueno, o siento el sonido, el entorno, la luz, el lugar, describo, digamos, la percepción. Si la persona está fallecida, yo emito la señal y como no está interactuando eléctricamente, es como que rebota y vuelve. Entonces, tú tocas la prenda y te genera un desprendimiento. Un desprendimiento, no. Sí. Hablemos también de lo que haces en SICAMA, trabajás con las adicciones. Uno piensa cómo podemos trabajar a través de la hipnosis o a través del mentalismo para dejar de fumar, para adelgazar, para dejar una adicción con algún tipo de droga, por ejemplo, cocaína, alcohol. Bien. Bueno, a mí el trabajo como psíquico, lógicamente, que me dio fundamento para poder aplicar en esto, ¿no? Yo como psíquico lo hago en forma anoraria. O sea, bueno, busqué una forma de poder vivir también de lo que hago, ¿no? En definitiva, y poder ayudar a la gente, que en definitiva es lo que me interesa. Nosotros con SICAMA hace 10 años que estábamos trabajando y hemos desarrollado una metodología que el hecho de poder trabajar en grupos y poder verlos desde una perspectiva diferente nos ha permitido tener una evolución en 10 años que quizás equivalga a 200 años de lo que va en el tema de tecnología que se usa para dejar adicciones. Nosotros vamos por un lado muy diferente. Digamos que la medicina evolucionó, igual que el cerebro inteligente, y lo que hacen es negociar con el adicto. Pero, ¿cómo son las sesiones? Porque en una sesión tú asegurás que una persona adicta a la cocaína puede dejar la adicción. Sí, correcto. O sea, no te puedo asegurar al 100%, pero la efectividad que tenemos está en el entorno del 85%. No existe en el mundo. Y además, lo importante es que la persona tenga la disposición. Y una de las cosas increíbles es que no se generan síndromes de abstinencia. O sea, un alcohólico sale de la sesión, ve un vaso de whisky o de cerveza y es como ve un vaso de orina, básicamente. Lo mismo en el caso de la cocaína. Se genera un cambio extraordinario. ¿Y qué trabajás? ¿Con unas grabaciones? ¿Cómo es la sesión? Nosotros lo que hacemos es trabajar a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo. Como yo te decía, el cerebro racional es como un procesador de información que tomó el control sobre nuestro verdadero cerebro. Entonces, como es una tecnología completamente diferente, él tiene una falencia y es que le cuesta al triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. Entonces, yo lo que hago es saturarlo a través de un relato, un relato a través de otro asociado a los sentidos. Entonces, cuando yo supero los 140 estímulos, la conciencia deprime. O sea, esa que suena tan raro, depresión de conciencia, no es otra cosa que una especie de ciesta artificial. Cuando la conciencia deprime, el que toma el control es el niño de 3 años que está en un calabozo y yo le aro la puerta. Y él me queda mirando, digamos. Entonces, ahí lo llevo a una fábrica y le fabrico todo lo que le gusta al otro con lo que no le gusta. Entonces, el subconsciente guarda la información, por ejemplo, cigarro en el borne adictivo y no en la papelera donde el otro mandaría la información. Porque el subconsciente utiliza un idioma binario. Entonces, modifico un borne positivo, lo transformo en mayoritariamente negativo. Después hago el paseo al revés, la conciencia vuelve al cerebro racional, él vuelve a tomar el control, él sigue adicto, él tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar dónde enchufarlo, no lo encuentra. Y se genera un cortocircuito. Entonces, la persona no solo se puede alejar rápidamente y fácilmente de una adicción compleja, sino que no, el cerebro racional no puede generar el síndrome de abstinencia que habitualmente sucede cuando uno deja de consumir esa sustancia. Ahora, nosotros lo que desarrollamos fue una tecnología que nos permitió transformar un idioma racional en un idioma binario. O sea, básicamente eso nos permitió acelerar los procesos de forma extraordinaria. Tanto es así que una fábrica para poder cubrir todas las bebidas alcohólicas, por ejemplo, me lleva ocho horas y media de relato continuo y la persona lo vive en un espacio de seis minutos. O sea, racionalmente es inentendible, pero el subconsciente captura la información. Básicamente, por ejemplo, la de cambio de hábitos alimenticios, nosotros manejamos 1.542 productos y subproductos, de los cuales necesito generar 60 estímulos negativos para poder modificar los bornes de todas las cosas que engordan. O sea, que son cerca de 95.000 impactos en menos de seis minutos. O sea, básicamente es como un murmullo, la gente no entiende nada, el cuerpo está pesado, pero yo genero cambios estructurales. Entonces, una persona comilona sale de ahí, ve una bolsa de bizcochos calentitos y es como ver una bolsa de piedras calentitas. Entonces, si no lo deseas, no lo comas. Eso baja notablemente el nivel de ansiedad y el estómago se achica. La verdad que es sumamente interesante y además lo viniste haciendo hace ya muchos años con éxito y en definitiva eso es lo que vale el boca a boca, ¿no? La gente que fue, que le fue bien y que de alguna manera lo recomienda. Y nosotros, claro, nos manejamos por recomendación. Y además una de las cosas buenas es que en 10 años, con un montón de gente que ha pasado, digo, no hemos tenido ningún síndrome, digo, ningún problema colateral, por decirlo de alguna manera, que a veces la gente piensa, o sea, lo máximo que puede hacer es no ayudarte, pero, digo, el gran porcentaje superior, como yo te decía, el 80%, 85% en el caso alcohólico o cocaína, dejan la adicción en una sola sesión. O sea, eso no existe, es impactante, no existe en el mundo y estamos hablando que cualquier comparativa requiere a veces de meses de internación, empastillarse, por supuesto, y después miles de dólares también, ¿no? Marcelo, yo sé que hace muchos años ya no hacés como premoniciones a futuro cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la política o con el deporte, pero por algún lado escuché que vos habías adelantado que pensabas que no iba a ir también a Uruguay en este Mundial de Catar, ¿no? No, 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 yo no me meto más ni con fútbol ni con el deporte. ¿Por qué decidiste no meterte más? Y porque siempre hay alguien que está contento y siempre hay alguien que no, entonces, si yo dijera que a Uruguay le va a ir bárbaro, por supuesto los uruguayos van a estar contentos, pero después si no le va bárbaro, o sea, y si digo que a Uruguay veo que no le va bien, después no le va bien y piensan que no salió bien porque yo lo dije, entonces, en definitiva, y lo mismo pasa con la política, o sea, yo creo que no estamos preparados para eso, entonces, en definitiva, ese era un ejercicio que yo venía haciendo hasta el 2013, que al año siguiente estaban las elecciones y estaba el Mundial de Brasil, o sea, de hecho, todo lo que visualicé sucedió, el problema que lógicamente sucedió lo que visualicé y hubo gente que no le gustó que ganara Tabaré Vázquez o que saliera después intendente Ramírez, Ramírez, no, perdón, Martínez, perdón. Claro, y después en el caso de Uruguay también, yo veía que nuestros vecinos, Argentina, festejaban de forma muy importante y me hacía acordar a los festejos del año. O sea, capaz que la información la tenés, pero no la vas a decir. No, es que lo que pasa es que ese es un ejercicio que yo habitualmente hacía, más o menos en esta época, que yo me posicionaba en un kiosco de revistas y visualizaba las noticias que ocurrían en junio y en diciembre. Y siempre había noticias que se destacaban y increíblemente funcionaba, funcionaba muy bien, ¿no? Pero no lo apliqué más, ¿no? Estoy enfocado un poco más en todo esto, que la verdad me fascina. Y además de alguna forma le mejoras la calidad de vida a la gente, ¿no? Pero sin duda, sin duda, le cambian. Antes de despedirte quiero hablar, aunque sea un minuto, de tu libro. ¿Vas por la cuarta edición? Va en la sexta edición. Sexta, qué impresionante. La última vez que nos vimos iba por la cuarta, así que imagínate que se ha vendido en poco tiempo. Sí, figurita repetida además con el enigma, pero no es que estoy trabajando en una novela y no me ha dado tiempo de terminarla. Pero no, va en la sexta edición, lo que de alguna manera tuvo la novela un refresh, porque hace tres años con Rolando Salvatore desarrollamos un cómics que nos llevó tres años, que quedó fantástico, incluso hay una versión con tapa dura para coleccionista, que es la versión cómics de la novela. Entonces, de alguna manera, bueno, van teniendo su propia descendencia, la misma novela. Bueno, y ahora vamos en la sexta edición. Es una novela de misterio. Es ficción. Es ficción, pero está inspirada en un hecho real, que es la desaparición de unos seminaristas en la Capilla Santa María, en Melilla, en el año 1953. Yo lo que hice fue ponerme a investigar y después me entusiasmé con la historia y, bueno, y salió una novela que es un cura, que tiene capacidades extrasensoriales y va a ese lugar a investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas. Marcelo, ¿estás trabajando en algún caso ahora? Siempre tenés casos y consultas de familiares, ¿no? Siempre, siempre. Todas las semanas me llegan entre 3 y 5 casos de Uruguay y del exterior, también 3 o 4 casos del exterior. Entonces, trato de hacer mi tiempo para poder, de alguna manera, obtener información y tratar de proporcionarlo. Sobre todo a nivel de las familias, ¿no? Las familias cuando ven que desde el punto de vista científico han hecho todas las denuncias, no se logran encontrar, bueno, ahí, de alguna manera, se contactan y trato de dar un aporte, ¿no? Que a veces, luego, bueno, no en todos los casos puedo ir al lugar, pero, bueno, a veces se dan las posibilidades y trato de ayudar de alguna manera, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Un gusto recibirte, Marcelo. Un placer, gracias a ti. Un placer, gracias a ti.